¿Qué le parece que vamos a comentar esta información con respecto al... ¿Qué es ese evento de rock? Hell and Heaven se llama o llamaba, ¿no? Antes va a ser ya este fin de semana, el día del sabadito y el domingo, el Corona Capital. Se va a dar este evento. El Corona Capital es un festival también gigante. Yo recuerdo que este evento se había planteado anteriormente y se canceló por medidas de seguridad en el Estado de México y todo lo demás. Ahora veo que están realizando un operativo Regresa Seguro a Casa, precisamente por este evento de rock que se llama Corona Capital. Corona Capital es el primero. Vamos a platicar con María Fernanda Olvera Cabrera. Ella es directora general del Instituto de la Juventud y que están implementando este programa. Bien, bien. María Fernanda, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Igualmente a mí me da muchísimo gusto saludarles a ti, a ustedes, en cabina y a todo el auditorio. Vemos que por fin se va a llevar a cabo uno de estos eventos macros donde traen artistas de los más relevantes grupos de rock de talla internacional para que toquen y presenten a todos los jóvenes estos diferentes modalidades de rock. Y también observo que ustedes implementan un operativo que se llama Regresa Seguro a Casa. ¿Nos podías comentar por qué el operativo, cuál es la intención y cuáles van a ser los alcances? Con mucho gusto, Eduardo. Mira, te comento que precisamente se trata de una demanda de cientos de miles de jóvenes que se dan cita a los diferentes festivales que acontecen en la Ciudad de México, afortunadamente cada vez más, festivales como Vive Latino, festivales como el Capital, el Corona Capital de este fin de semana. Entonces, desde el año pasado, con esta nueva administración del doctor Mancera, fue que atendimos este llamado de los jóvenes porque la salida de estos festivales suele ser caótica, principalmente porque después de las 12 de la noche ya no opera el sistema de transporte metro y, bueno, se convierte realmente, puede ser una pesadilla, el regreso seguro a casa de muchos de los asistentes o pueden terminar pagando muchísimo más, casi 100 veces la tarifa ordinaria de cualquier medio de transporte, llámese taxi o algún otro medio de transporte concesionado. Entonces, siendo así, es que muchos de los jóvenes solicitaban a las autoridades capitalinas que se abriera el metro. Bueno, el metro no es posible y, además, no nos resultaría en un impacto como el que esperábamos. Fue así que decidimos establecer el programa Regreso Seguro a Casa a través de la red de transporte de pasajeros, de los RTPs. De esta forma, se trazó un mapa con 10 rutas que prácticamente tocan todos los puntos de la ciudad. Entonces, de manera que al final de este festival, en punto de las 12 de la noche y hasta que termine la demanda, estarán operando 10 diferentes rutas a toda la Ciudad de México. Esta es una estrategia, me parece, muy importante de juventud, atendiendo a un público que es principalmente joven. Hablamos de más de 60 mil personas que se darán cita el sábado y el domingo al Foro Sol y que, bueno, estamos de alguna manera resolviendo una necesidad que es muy básica en términos de prevención de cualquier tipo de accidentes y, sobre todo, de movilidad. Estos camiones tienen el acceso afuera de la Puerta 8 y solamente en el Foro Sol es el acceso, pero van realizando paradas continuas a lo largo de todo su trayecto. Entonces, hablamos de 10 rutas distintas. Por ejemplo, no sé, la Ruta 1 que recorre todo el circuito bicentenario en ambos sentidos. La Ruta 2 que va al Reclusorio Norte, pero pasa por Indios Verdes, por Centro Médico, por El Ángel de la Independencia, por Metro Hidalgo, que pasa por Garibaldi. Licenciada María Fernanda, buenas tardes. La saluda Rubén Labastida. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Licenciada, en aspectos de bebidas embriagantes, el año pasado tuvimos la oportunidad de darnos la vuelta, se ve que una gran cantidad de jóvenes, pues ya antes de entrar al festival, obviamente aprovechan para echarse el frasco completo para ya entrar calientitos al festival. Ustedes no tienen nada que ver al respecto, no hay alguna campaña. También el uso de la marihuana también está presente en estos festivales. ¿Ustedes no tienen injerencia? ¿Alguna forma de prevención van a tener? Sí, sin duda, como Instituto de la Juventud aplicamos un programa permanente, es decir, todos los días del año, en términos de prevención. De prevención de adicciones, de prevención de uso de sustancias ilegales que puedan dañar la salud o la vida incluso de distintos jóvenes. Tenemos distintas campañas, no solamente para este tipo de momentos, sino de manera permanente, es decir, del uso responsable de la sana diversión. Dentro del festival nosotros no operamos, es un festival privado. A nosotros, como gobierno de la ciudad, lo que nos preocupa es afuera. Es que jóvenes que efectivamente, pues si salen después de un festival, quizá algunos hayan bebido. Bueno, entonces la idea y el llamado es a que no lleven coche, a que utilicen este medio de transporte, este operativo Regreso de Segura Casa, que es la cuarta ocasión que lo aplicamos. Y en las tres ocasiones pasadas, que fue durante dos Vives Latinos y durante un festival capital el año pasado, fue exitosísimo, tanto así que ya se convirtió en parte del festival. Ya en redes sociales, muchos jóvenes, en medios, ya se difundió esta noticia, y entonces pues lo que queremos es que no lleven coche. Licenciada, la saluda a Ivonne Romero. ¿Va a tener algún costo el transporte y de qué forma se le va a apoyar a los jóvenes? Cuesta siete pesos, solamente. Siete pesos, que hablo que para los jóvenes, en voz de ellos, imagínate que en ocasiones tienen que pagar un taxi de quinientos pesos o más, solamente para salir de las inmediaciones del Foro Sol. En este caso, con siete pesos, a la mayoría de los jóvenes los dejan a cuadras de su casa. Que vendría siendo lo del nochebus, ¿no? Siete pesitos. Pero con un servicio de adeveras, ¿no? Como en el metro, ¿no? De que a veces ahí en el metro tiene que llegar uno con remos y paraguas y toda la cosa. María Fernanda Olveda Cabrera, tú como directora general del Instituto de la Juventud, Dinos, asistencia, ¿cuánta gente esperan que vaya? ¿Y qué mensaje le darías rápidamente a las personas que van a ir? Pues mira, en primer lugar, que yo no tengo exactamente los datos porque no somos los organizadores del festival, sin embargo, de acuerdo a otros años anteriores, van más de sesenta mil personas. Ok. ¿No? Y la recomendación que sería que lleguen con mucha prudencia, ¿no? Que se diviertan y que se la pasen muy padre. Totalmente. Principalmente que disfruten de este tipo de festivales de talla mundial. Internacional. Bueno, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos des esta información. Bueno, pues te agradezco.